El batazo es a la izquierda, vemos a Rosario, no puede, la bola pica y se va a ir hasta lo más profundo, vemos la carrera por parte de Díaz, cruzar por la inicial, sigue por segunda, continúa su viaje a tercera y allí va a llegar a tercera con un triple, triple el batazo para Francisco Díaz. La ofensiva de Bravos en esta parte final del tercer inning cuando Kate Gota será el próximo bateador. Era un batazo muy difícil para el jardinero y como siempre se ha dicho por la parábola que puede describir la pelota, conectada por un sur. Cuando se produce este batazo al centro, hit la bola por parte de Gota, este problema es allá también para Carrizales, la bola se proyecta y va hasta lo profundo, anotó ya desde tercera Díaz cuando Gota sigue su viaje a tercera y anota allí. Pide que corte la pelota y nuevamente se beneficia el equipo margariteño para tener la primera carrera y nuevamente corredor en tercera, sin out y el turno de Gabriel Noriega. El infil de la Guaira está de la misma manera como en el turno de Gota.